Ya habíamos visto la equivalencia entre fuentes de esta manera, una fuente sencilla de corriente se puede transformar en voltaje o bien una fuente sencilla de voltaje se puede transformar en corriente obedeciendo estrictamente la ley de Ohm. Para esta ocasión la equivalencia entre fuentes también se puede realizar de esta manera, uno de sus nodos está conectada a dos resistencias, en este nodo hay el mismo voltaje respecto al punto C, lo mismo en este caso, en este nodo y en este otro hay el mismo voltaje respecto al punto C para ambos casos. Aquí tenemos el caso anterior, una fuente sencilla de voltaje en serie con una resistencia y lo mismo nuestra otra rama, de tal manera que esta transformación de fuentes puede llevarse a cabo a fuentes de corriente simples con su resistencia en paralelo. Como siempre el valor de la resistencia no cambia al hacer esta transformación y el valor de la corriente se puede calcular obedeciendo la ley de Ohm voltaje entre resistencia. Si hacemos algo similar con las fuentes de corriente, estas también se pueden transformar digamos que en dos transformaciones, acá se supone un nodo especial, este nodo no debería de existir porque acá al separar esta fuente de corriente quedarían dos fuentes en serie y esas dos fuentes en serie tienen el mismo valor. Precisamente por eso aparece este nodo uniendolas y entonces si ya se tiene fuente en paralelo con resistencia y se pueden transformar con fuente de voltaje en serie con la resistencia. Cualquiera que sea su posición, ya sea antes o después la resistencia de la fuente, es el mismo resultado. Además el voltaje, de nuevo, obedeciendo la ley de Ohm igual a resistencia por corriente, puede calcularse. Las dos resistencias no cambian su valor, pero las dos fuentes de voltaje sí pueden ser de valor diferente porque las resistencias sean diferentes. Veamos esto con un ejemplo. Este circuito lo vamos a resolver por la ley de voltaje de Kirchhoff aplicando el método de mallas. Entonces acá tenemos un circuito sencillo de tres mallas, pero esta fuente de corriente la puedo transformar con esta idea. Lo único que necesito hacer es calcular, bueno, colocar el nodo A, el nodo B y el nodo C, así como en mi ejemplo, para poder decir, ah, esta parte del circuito no cambia. Entonces la vuelvo a dibujar tal cual, y la parte de arriba del circuito, esta la transformo en dos fuentes, pongo el nodo extra que aparece, e inmediatamente puedo obtener un valor de 12 volts para esta rama y de 18 volts, las resistencias O es la que marca la diferencia, para esta otra rama. Entonces este circuito es equivalente al circuito de la izquierda, nada más que en este tenemos tres corrientes de malla, en este solo dos, y por lo tanto se puede resolver más fácil. En ambos casos, para la fuente controlada, la corriente de control va a ser igual a la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2. En este caso no interviene la corriente 3, en este caso pues ya se ha transformado y sigue siendo exactamente la misma. Entonces si aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1, vámonos siempre en sentido de las manecillas del reloj, 15 volts es esta fuente, esta es una subida de potencial positiva más 15, las resistencias son caídas de tensión, entonces la caída es de 6 por la corriente 1, la fuente de 12 volts, menos la resistencia de 8, pero aquí tiene una corriente doble, una corriente compartida, entonces recordemos que es la corriente interna menos la corriente externa, 8 y 1 menos y 2, negativo igual con 0. Esa es nuestra primera ecuación de malla. Para la malla 2, esta resistencia nos está quitando potencial, entonces es 8, corriente interna menos corriente externa, y 2 menos y 1, le vamos a aumentar los 18 volts de la fuente de voltaje, y a restarle 9 por la corriente 2, 2 por la corriente 2, y también 3 veces y 1 menos y 2, porque y x, la corriente de control de la fuente, es y 1 menos y 2. Entonces, si esas dos son nuestras dos ecuaciones de mallas, las podemos poner en forma matricial para darle solución, entonces, acá está la y, y acá está la y, 8 y 6 son estos 14, y de este lado, estos 8, es el único lugar donde aparece y 2, entonces, menos 8 y 2, 15 volts y 12 volts, son los que pasan al segundo término, 27 volts. Vamos, para la malla 2, menos 5, es este 3 con este 8, 8 positivo, acá está el menos con menos da más, menos 3 es negativo, son 5, le cambio el signo para que me quede aquí en la matriz positivo el 18. 16 es lo que va en I2, si hacemos la operación de 8 con 9, 17, 2, 19, menos 3, con 16, estamos cambiando el signo, y finalmente el 18 nos da por resultado una corriente de 3.1 amperes para I1, y de 2.1 amperes para I2. Entonces, como se ve, el transformar la fuente nos permite pasar de un circuito complicado de 3 mallas, solamente a 2 mallas. Pero podemos comprobarlo. Si ahora, no le hacemos caso al circuito de la derecha de la transformación de fuentes, y revisamos, que esta corriente 3, debe de ser igual al valor de la fuente, o sea, aquí estoy usando el concepto de supermalla, la fuente de corriente, me va a permitir definir esta corriente 3, con este valor, y por lo tanto ya no hay que calcularla. Sin embargo, en las ecuaciones I1 menos I3, I2 menos I3, sí voy a tener que colocarla. Veamos cómo. Para la corriente 1, 15, voltaje positivo, nos está agregando voltaje en dirección de la corriente supuesta, menos 6 veces I1 menos I3, pero I3 ya sabemos que vale 2 amperes, entonces es menos 6 I1 menos 2, esos 2 amperes. menos 8 I1 menos I2, esta resistencia que está compartiéndose entre la malla 1 y la malla 2, se coloca, y debe de ser igual a 0. Entonces esta ecuación es muy similar a la que ya nos había salido, lo mismo para la malla 2, menos 8, estamos suponiendo que nos quita voltaje, entonces 8, corriente interna menos corriente externa, I2 menos I1, más, vamos a ver si es más o es menos, no, pues es menos porque es una resistencia, entonces menos 9 veces I2 menos 2, porque I3 vale 2 amperes, menos 2 por I2, es esta resistencia, y menos también va a ser la fuente de voltaje controlado por corriente, entonces 3 I1 menos I2 igual a 0, y pues nada más hay que trabajar estas ecuaciones. Algebraicamente, pues 15, no hay que hacerle mucho, 6 I1, 6 por 2 son los 12, 8 I1, 8 I1 y 8 I2, aquí está la ecuación, la igualo con 0 todavía, 8 I2 igual más 8 I1 con los signos, menos 9 I2 más 18, menos 2 I2, que aquí no hay que hacerle nada al término, y 3 I1 más 3 I2, menos 3 I1 más 3 I2 igual a 0, para la segunda ecuación. Con estas dos ecuaciones, ya se puede armar la matriz, 6 I8, es lo que nos queda de I1, menos 8, es el término que queda en I2, en I2 es menos 8, con más 3, menos 5, y 16, para el término de I2, que es este, este, este y este, I1 y I2, 27, 18, sorpresa, nos dio exactamente la misma ecuación, el mismo sistema, que anteriormente nos había dado, con el circuito de la derecha, por lo tanto, ambos circuitos deben de tener, pues la misma solución, comprobado por dos métodos distintos.